Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo unos vehículos filtrados Que Rockstar ha metido en el nuevo DLC Importaciones y exportaciones que salió ayer en GTA V Online La verdad bastante chulo no Que Rockstar meta estos vehículos de forma Que no podamos todavía probarlos Y que pues yo he podido jugar con ellos Yo he podido probarlos y la verdad es que están bastante chulos Y bueno el primer vehículo que os traigo filtrado Es una moto que está muy chula y es de la marca Pegasi Ya hemos visto un montón de motos que se llaman Pegasi dentro de GTA Online Y bueno la verdad es que está bastante chulo Trae dos versiones vale Es bastante raro porque Rockstar en estos nuevos vehículos Ha metido como dos versiones de cada vehículo vale La versión de competición es como más sport Más tipo rally Más tuneado vale El coche como más tuneado Y la versión más tipo calle vale Bueno esto es una moto que la verdad es que está bastante chula no Aunque no es muy llamativa Pero bueno está bastante bien Y bueno pues se trae la versión normal Y la versión de competición vale Y el siguiente vehículo es algo llamativo no Es un parecido a un T20 no Y también trae su versión de competición y la versión de calle vale Pero si que es verdad que la versión de competición cambia bastante Sobre todo los tubos de escape y demás Trae una jaula antivuelta El siguiente vehículo es el Bugatti Chiron vale El nuevo Bugatti que ha salido en la vida real vale Y bueno pues Rockstar lo ha metido dentro de GTA vale Porque lo que es el frontal del coche es igual que el Bugatti Chiron Nos voy a dejar por aquí una foto Y bueno la versión de calle trae como un alerón que se levanta Y se apaga, se cierra Según vayamos frenando vale Algo que ya hemos visto en vehículos como el T20 La verdad es que está bastante chulo Y bueno la versión de competición nos trae ya un alerón bastante grande Y ya no trae el alerón ese que se esconde y sale Según vayamos acelerando o frenando vale Y el último vehículo filtrado que os traigo hoy es un parecido a un Porsche 911 Bastante antiguo que bueno es tipo así de rally no Así que bastante chulo Estos coches no tienen nada que ver a lo que hemos visto en el nuevo DLC Es algo bastante extraño Y seguramente sean vehículos que se añadan a las misiones de robar vehículos y demás Así que no sé bastante novedoso Y también deciros que Rockstar ha añadido un nuevo OVNI dentro de GTA Online No sé que querrá hacer con esto Porque es un OVNI que ya hemos visto anteriormente Pero que como que lo ha modificado vale En este nuevo DLC como que lo ha añadido dentro del nuevo DLC Es bastante extraño No sé si lo usaremos en alguna misión O si saldrá en alguna misión del juego o algo así Todavía no se sabe nada de este nuevo OVNI Pero bueno está bastante llamativo no Que haya metido esta así de repente no Porque es un OVNI que ya estaba en el juego Pero como que lo ha incluido en este nuevo DLC Puede ser que haya hecho alguna modificación del OVNI original Y que haya cambiado algo Algo que haga diferente No se sabe aún nada Pero bueno espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Ya que es algo novedoso Y espero que remetéis el botón de like Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!